El Anticristo en los próximos días El Anticristo en los próximos días El Anticristo en los próximos días La Iglesia no estará aquí Y si el Anticristo ya tiene su camino arreglado Esto nos dice que se terminó el tiempo Vea también estos anuncios que revelan lo que realmente es Hollywood Y como ellos esconden otra personalidad debajo de sus ropas La Biblia dice que la bestia subiría del abismo Dando la clara interpretación que se trata de un personaje del infierno Que poseerá al Anticristo Por eso se dice que el Anticristo Será un rectil metamorfo O sea Con personalidad humana Pero por dentro una bestia despiadada Y esa personalidad del Anticristo Y sus subalternos Es lo que anuncian claramente Estos anuncios de televisión Mientras los ingenuos espectadores Están ciegos Observe lo que dicen Hello Earth I'm Alec Baldwin TV star You know they say TV will rot your brain That's absurd TV only softens the brain Like a right banana To take it all the way We've created Hulu Hulu beams TV directly to your portable computing devices Giving you more of the cerebral gelatinizing shows you want Any time Anywhere For free I only hanged out because I want you alone Get on my Mushy mush And the best part is there's nothing you can do to stop it I mean what are you going to do Turn off your TV and your computer Once your brains are reduced to a cottage cheese like mush We'll scoop them out with a melon baller And gobble them right on up I think I'm drooling a little Because we're aliens And that's how we roll Hulu An evil plot to destroy the world Enjoy I think I'm drooling a little Because we're aliens And that's how we roll Hulu An evil plot to destroy the world Enjoy The president Frank Mason of 33 Franklin Roosevelt Hizo imprimir este símbolo en el billete de un dólar Desde 1933 Era un símbolo de sociedades secretas en Europa Mucho antes de que alguien oyera hablar de los Estados Unidos Y está inundado de simbolismo masónico Y de sociedad ocultista que se remonta al mundo antiguo Este se hizo un modelo para todos los futuros sellos británicos y estadounidenses Las palabras latinas por encima Y por debajo de la pirámide en el gran sello Del billete de un dólar Anuncian la llegada de un nuevo orden mundial El nuevo orden mundial Es el nombre interno para el programa de la hermandad Y George Bush Usó el término profusamente Cuando era presidente de los Estados Unidos Si pudiésemos introducirnos Dentro de un billete de un dólar Veríamos con más precisión La misteriosa clave que anuncia La llegada del super gobierno mundial El águila del anverso Símbolo solar egipcio de la iniciación Como pájaro nacional de los Estados Unidos Fue sustituido por el ave fénix del diseño inicial Cuya cola tiene plumas rojas y azules Colores que formarán la bandera americana Sus alas muestran 32 y 33 plumas Una referencia a los 32 grados del rito ocultista Y el honorario 33 En su boca hay un pergamino con la frase E pluribus unum Que significa de todos uno Dando a entender la idea o filosofía Del nuevo orden mundial De unir todas las naciones en un solo gobierno Se dice que el ave fénix se levanta de las cenizas para reinar Igual En la Biblia menciona al anticristo Que está a punto de subir del abismo Todo esto querido televidente Tiene una relación con el tiempo presente En el frente del billete Todo parece estar en orden Pero si miramos con mucha agudeza visual Podremos encontrar en el ángulo superior derecho A la derecha del número 1 Un pequeño, divinuto y casi imperceptible búho Recordemos que el búho es el símbolo de los illuminatis Una deidad mesopotámica llamada Molot Asociada a Satanás Y a quien los banqueros y jerarcas mundiales Rinden culto todos los años En el Bohemian Club de California Vestidos con las ropas de las sociedades secretas La vista aérea sobre la Casa Blanca También nos proporciona la visibilidad De un enorme búho Es impresionante la fidelidad de las escrituras Al mencionar que el anticristo se levantará contra todo Dios Pero en su lugar honrará al Dios de las fortalezas La escritura menciona Que el mismo anticristo será proclamado como Dios Pero resulta irónico Que el mismo tenga que complacer a una entidad demoníaca Como repetimos Nos impresiona la exacta profundidad de las escrituras Pues los illuminatis El Vaticano La ONU por supuesto Y todas las sociedades secretas Que están trayendo al anticristo Se reúnen todos los años En un aislado monte de California Para adorar a una entidad demoníaca Llamada el Dios de las fortalezas Al cual le sacrifican cantidades de niños todos los años Echándolos vivos Dentro de un horno de fuego Que está en el vientre de este demonio He ahí La confirmación de las escrituras Al haber pasado miles de años Desde que Daniel lo profetizó De esta forma Vemos como hasta la más divinita profecía de la Biblia Está cumplida Y que se acerca el día final Esta entidad que adoran en Bohemian Le ofrecen rituales Los grandes banqueros mundiales Ministros Reyes Presidentes Y le llaman también Molot Tiene la forma de un búho gigante Pero es representado también Con la cabeza de cabra o de carnero Y se le pide por el destino del mundo Todos los años Y se le derrama sangre inocente Para ser escuchado Es por esta razón Que aparece en el billete del dólar De forma oculta La imagen infernal del dios Molot Observe este video llamado Kaviria Que tiene casi los 100 años de existencia Aquí se muestra un ritual a Molot La antigua deidad cananea Que adoraron los israelitas incluso Y que adoran hoy en día los iluminatis Y que también se le llama el dios de las fortalezas Música 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 Gracias por ver el video. 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 En el día señalado por Dios, Él permitirá que el anticristo de Satanás intervenga en los sucesos mundiales. Él engañará a la gente que no conoce a Jesucristo como su salvador. Y este engaño será principalmente espiritual y causará que los hombres finalmente adoren al anticristo. La adoración es clave. La adoración es la diferencia condenatoria de la naturaleza satánica del nuevo orden mundial. Debido a la inscripción en la base de la pirámide, Novus Ordus Secularum, es nuevo orden mundial en latín. El logo del mundial mundial de Sudáfrica está acompañado también de esta advertencia con el ojo de Horus. Recuerde que Horus, el demonio que representa el demonio que representa el anticristo, tiene la cabeza de un águila. El logo de las olimpiadas 2012 también tiene un mensaje oculto que menciona la palabra Sion. Sion es Israel, el lugar donde estará el templo judío en los próximos días y donde se sentará la bestia profanándolo. De ahí la connotación de este mensaje oculto. Nuestro tiempo ha llegado a su fin. Solo resta que usted que ve este video, se prepare para el arrebatamiento de la iglesia. Por primera vez en la historia mundial, se han creado planes detallados que cuando se lleven a cabo, producirán la salida del anticristo en tal forma que cumplirá muchas profecías bíblicas. La aparición planeada del anticristo estremecerá al mundo como nada lo ha hecho desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Más aún, este plan contempla que previo a su aparición ocurrirán sucesos que harán la tierra a pedazos. Cada detalle ha sido cuidadosamente planificado por hombres que están dirigidos por espíritus demoníacos o que han recibido visiones sobrenaturales de parte de Satanás o que han estado ligados a sociedades ocultas todas sus vidas y que trabajan como títeres de Satanás para traer el gobierno final de los tiempos.